hola hola mis queridos bienvenidos de regreso a mi canal de youtube estoy súper feliz de tenerlos aquí para otro episodio de pinturas y cuentos aquí en mi estudio hoy tengo una invitada que creo que nos va a hacer reír mucho a todos así que quédense por ahí que ya les voy a decir quién es pero antes no se olviden de suscribirse ustedes no saben importante que es eso para nosotros los creadores suscribirse de comentar darle like a ustedes les toma un segundo y para nosotros significa el universo aprovecho también para agradecer a mi equipo de producción indoor productions que está aquí haciendo este espacio mágico con esta luz que me está quemando las retinas y por supuesto a ustedes nuestro público recuerden que abajo en la descripción tienen todos los elementos que tenemos aquí para pintar así que si quieren pintar con nosotros si se animan a pintar con nosotros vayan al link está en la descripción para que se compren sus cositas y pinten con nosotros y por supuesto siempre poste lo en sus redes sociales para que nosotros podamos ver lo que están haciendo y esos son los anuncios que tengo para hoy así que sin más preámbulos comencemos y el día de hoy les traigo a una chica súper especial ella es podcaster influencer y comediante con ustedes eugenia ciso el logo muchas gracias por tenerme gracias a ti por venir hasta acá bienvenida a mi estudio de pintura pintas sabes que ahorita que me lo dijiste yo chiquita tuve una época que quise ser pintora ok pero era más por el hecho de que mi abuelo le gustaba picasso yo decidí que me gustaba ok pero nunca fui como que muestro en clases de pintura y tal pero tengo mucho tiempo sin pintar pintar bueno pero esto es una muy buena oportunidad yo empecé a pintar hace muy poco y la verdad que es una terapia que me encanta así que te la recomiendo espero que hoy reconectas con ella si es increíble a mí me gustó también colorear los como los cuadernitos de mandalas ajá la gente me ha dicho mucho que saque bueno que saque como cositas para pintar así que estoy pensándome porque yo hago mucho esos patrones como esas cosas que después puedes rellenar es muy chévere eso está muy muy cool en verdad siento que y además es como una cosa de ser chiquito no se da el chance de no hacer nada como que yo tengo unas que tengo unos eventos acá en sobrepintar y eso se llama en creative monday y viene justamente de eso eso no son los de tripping ánima sí ay me muero por ir y nosotros hicimos uno con el podcast en verdad súper chévere y las primeras veces que yo iba estaba como pensando demasiado en qué hacer como qué hago qué cosa increíble y luego te das cuenta y es como mira en verdad ponerte a hacerlo y ya cuando fluyes te das cuenta que es mucho más fácil sí exactamente y que no te no cuando no te importa el resultado solamente pinta y ya pero creo que es algo muy de ser muy competitiva yo siempre soy como que me sube exijo full y uno quiere hacer algo más el más increíble de todos y con qué vas a pintar con acuarelas con acrílicos marcadores agarré acuarelas busqué un dibujito y estás ahí estoy ahí metiéndole bueno no me vayas a decir que para que se abre sorpresa para mí y para nuestros oyentes tienes un podcast tengo un podcast que se llama nimeladilles nimeladilles y justamente estoy llegando a venezuela de llegué ayer de unas presentaciones que tuvimos increíble 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 en verdad fue la primera vez que fuimos con el podcast a venezuela y tuvimos bueno pensábamos hacer una función en el anfiteatro de latillo terminaron siendo tres porque se agotaron en cuatro horas lo cual fue un happy problem pero fue un temazo bueno y nada estoy llegando demasiado feliz demasiado cool cuánto tiempo tenías que no ibas a venezuela no desde julio este año pero antes de eso tenía casi cinco años en ir ok has ido tú otra vez a venezuela no no desde que me fui en el 2010 qué y quieres volver a ir o no me encantaría pero todavía no tengo pasaporte y ha sido complicado no no eso es un tema es un tema y bueno ahí vamos en eso pero bueno cuéntame o que hablando de tu podcast primero porque una de las cosas que más me llamó la atención apenas me interé de tu podcast es que ustedes no están ni siquiera en el mismo continente no ni de dónde salió esa idea o sea porque se te ocurrió hacer el podcast de la manera más difícil posible bueno sabes que en verdad el podcast es burda de loco porque nosotros hicimos santiago ya nos conocimos por twitter o sea él es de barquisimeto y yo soy de caracas entonces nuestra amistad siempre se desarrolló a distancia como que para nosotros algo muy natural de hecho la vaina que sea atractivo a distancia nos descubrimos que era atractivo después sea porque nuestra amistad siempre ha sido así ok ok y nada nosotros nos grabamos el mismo año en pandemia de la universidad santiago ya tenemos como vías paralelas él estaba estudiando en texas y yo estaba estudiando en miami ok y se vinieron más o menos al mismo tiempo nos vinimos al mismo tiempo porque nos grabamos el mismo año el colegio ok y en twitter siempre tuvimos como que unas personalidades que la gente relacionaba mucho nos decía que hicimos cosas juntos y tal y los dos estábamos con mierda pero a distancia mierda pero qué será y empezamos a pensar le íbamos a hacer tiktoks luego nos dimos cuenta que bueno que hacer tiktoks no era suficiente para lo que queríamos decidimos hacer como un webshow y claro santiago y yo veíamos un podcast de distancia como algo raro ok y bueno un webshow y empezamos como a escalar ahí la primera vez que grabamos fue como mira yo creo que esto es un podcast de verdad esto es un podcast ok y así fue escalando o sea fue casualidad ustedes estaban haciendo algo juntos a ver qué pasaba exacto sabemos que íbamos a hacer algo juntos era más de un webshow y terminó siendo un podcast ok y este es tu primer producto o sea tu primer proyecto bueno mi primer proyecto que duró semanas creo meses fue en la universidad traté de hacer un canal que se llamaba bájale 2 con un amigo ok pero creo que yo siento que esas cosas son como perfectas o sea no tenía que pasar un amigo que amo nos llamamos buenísimos ok pero no se dio no logró y no lo veíamos como un trabajo aún estábamos como muy indagando y ese fue como mi primer en verdad ni me la dije sería como mi primer proyecto el que le eché bola creo yo y con las bolas que le tenía que echar un proyecto claro y qué que o sea cuáles son han sido las dificultades de hacerlo a distancia porque bueno yo que tengo un podcast y que lo hago de forma presencial bueno también tienen sus dificultades totalmente como por ejemplo que tengo que armar todo un set y la gente tiene que venir y todo eso y ustedes tienen la ventaja de que pues lo tienen todo a la mano digamos si bueno antes era un tema porque grabamos o sea la cosa iba escalando santiago grababa en su pared de una pared luego ahorita tiene un cuarto para grabar yo grabo yo grabo en mi cuarto y te grabo en mi garaje como que creciendo ok pero yo creo que la mayor dificultad fue como que entender que era un trabajo sabes primero estábamos como pero fue muy corto al principio pensamos como bueno cómo vamos a hacer por qué ya lo grabamos y después vamos a hacer un horario de oficina normal como que esto es parte de mi rutina normal ok y no se negocia o sea y nosotros tenemos pautas fijas tres días a la semana es exactamente así no se negocia o sea puede puede cambiar un trabajo y fue el único momento en el que le dimos como como la fue el crecimiento sabes la manera de hacerlo era entender que no era un cuando pueda cuando yo quiera no claro porque no le das igual la la bueno la importancia que merece digamos no totalmente y yo siento que la uno cuando los proyectos digitales es como yo quiero que crezca pues lo quieres tratar como un hobby no crecer tienes que hacer que trabajarlo como un trabajo hasta que es un trabajo exactamente mira qué interesante y eres comediante o sea yo he visto tus stand up nunca te he ido a ver en vivo pero los los veo por tiktok que sucedió primero bueno el te hiciste comediante y luego hiciste el podcast siempre ha sido más o menos comediante eres la graciosa de tus amigos o sea siempre fui como la graciosita del colegio y tal pero mi hermana es comediante y yo siempre tuve le tuve mucho mucha tirria y mucho miedo a hacer a hacer stand up ok y bueno fue el primer episodio de ni meladillas salió en septiembre de 2021 y la primera que hice stand up fue en octubre de 2021 ok como que todo ese año debe ser todo al mismo tiempo y que déjame volverme mierda en la existencia ok y nada siempre las dos cosas las tenía muy pendientes y siempre le tuve muchísimo miedo de hecho yo siempre digo que el día que hice stand up por primera vez fue el día que más he llorado y vomitado el miedo o sea yo tenía yo manejaba el teatro y estaba vomitando en un vaso si no tienes idea aquí no sí en el catarsis era mi mayor mayor miedo ay qué horrible esa historia horrible o sea chévere porque es una historia de éxito pero no me puedo imaginar lo horrible que te sentías sí no alguna vez te pasó por la mente cancelar es pero en la pata del teatro o sea el había una entrada una salida de emergencia y yo dije ánico aquí nadie me vino era mío o sea yo estaba y yo dije no vale yo me voy de esta puerta nadie se entera me acuerdo que la traté de abrir no habría sí yo dije como que bueno sabes que en verdad no me importa pero porque por otro lado tampoco nadie te vino a ver a ti entonces no pasaba nada no porque yo me yo decidí invitar a todos mis amigos yo decía bueno era como entre no me vieron a ver a mí pero sí pero están todos aquí para verme exacto pero pero era como la única manera la gente siempre dice que en estando tú tienes que como hacerlo y te pone mucha gente dice escribe para que pida fecha y la gente que lo ha hecho antes te dice mira pide fecha para que escribas sí bueno trabajar bajo presión siempre te va a impulsar y de qué de qué de qué hablas no de qué hablas siempre has hablado de lo mismo no siempre voy variando la primera de hecho de mi primera rutina no uso casi nada ok ya como que lo la dejé de morir un poco ok porque la primera rutina era sobre mi ex yo me hice la manga gástrica en méxico ok en tijuana que entonces había valiente sí 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 era como que todo lo que alguien te diría que no hagas y yo dije a tijuana porque a tijuana perdón que cambiamos de tema pero es que marico bueno no marica no o sea tienes todo el derecho el derecho de preguntar pero es muy loco porque somos como burda ignorantes en el tema ok yo me iba a operar en venezuela pero en la época que acaban de poner los vuelos separados y pandemia ok y dije mierda qué pedo estar recién operada y recién cortada con una escala de una escala cuatro horas claro esto esto fue post pandemia sí bueno 2021 como pseudo post no sé sabes que esta pandemia duró mucho tiempo depende del país en el que vivieras duró más o menos sí 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 nunca sé manejar cuánto tiempo duró ok ok bueno entonces como que me puse a averiguar me iba a operar en venezuela me pareció ser obviable por todo esto que te digo y cuando me puse a investigar me di cuenta que incluso le dicen el quirófano de los americanos o sea es muy común que la gente se vaya o sea sí es verdad yo lo he escuchado pero eso no quiere decir que no te genere un cierto claro porque uno piensa en tijuana y en colombia y tú piensas en sí se mete cemento en las tetas claro pero doctor cemento fue aquí exacto doctor cemento en serio eso fue aquí en miami un trans una persona que le inyectaba a la gente cemento en las nalgas y mató un poco gente obviamente pero eso fue aquí en miami así que así que exacto bueno y cuando me puse a investigar tengo full familia en méxico me puse a investigar y me dijeron mira hay mucha gente que viene a operarse tengo una amiga que se había operado la nariz ok y resulta que son como clínicas americanas incluso son mucha gente de california que opera ahí porque es barato claro pero todo el equipo era trilingüe o sea una vaina increíble ok cuando me puse a investigar con ellas me dieron un súper buen feeling y me terminé operando en tijuana y gran parte de mi de mi primera rutina era sobre eso ok pero claro era como que lo que me estaba pasando en el momento pero ya ahorita como la manga es una parte de mi vida pero no es algo que me define como para hacer eso ya pasaste esa etapa y ahora eres otra persona exactamente y entonces de qué hablas ahora a ver muchas veces hablo de he hablado de relaciones fallidas como cosas que he tratado que cuando salí con gringos por a mí no me salió bien salir con gringos por aplicaciones o tampoco mexicanos a mí las aplicaciones no me fue bien en general el problema fue la aplicación y no el gringos no el gentilísimo ok ok y cuento como esas cosas tengo hablo también de experiencias con la gente la gente me escribe muchas cosas locas ok y yo soy de las que tú respondes a la gente que te escribe sí a todo el mundo sí verdad y a mí me pasa que yo soy como cuando me responden cosas muy locas trato como que seguir decir como que hasta dónde va a llegar esta persona ok no yo no y eso y eso me lleva a sitios muy raros ok entonces cuento muchas cosas de eso mi mi comedia es full anecdótica o sea no soy como mi sabes que muchas veces como que premisa desarrollo remate que es como se escriben los chistes no no tenía ni idea pero buenísimo que me hayas informado eso los chistes tienen como que una manera muy particular de escribirse y como que una fórmula ok y yo voy como un poco más a anecdótica que es como cuento como que puede ser no sé un led varela que echa un cuento claro claro cuento gracioso exacto ok y así voy pero va cambiando mucho y voy variando mucho porque eso siento que la comedia yo la veo como algo muy de lo que te está pasando en el día claro que es bueno tú estás contando tu historia de una manera graciosa y lo que alguien a lo mejor lo ve como un drama porque seguramente que te pasan cosas difíciles y duras tú tienes una manera de contar lo que se hace gracioso claro y todo el mundo tiene la capacidad de ver el chiste en las situaciones exacto entonces yo lo trato de hacer como muy cíclico hay chistes que van sirviendo toda tu vida y lo te vas casando con ellos y los vas puliendo que es lo he hecho claro pero hay muchos otros que simplemente es como mira esto me está pasando hoy hoy me remolcaron sabes tengo muchos de cuando la primera vez que fue a caracas hoy te remolcaron o eso es un chiste que no es un chiste un tengo un chiste como todo un bloque de cuando fui a caracas todas las diferencias me remolcaron en el centro de caracas cosas que no sabía que pasaba o sea tengo como muchas cosas así ok y las voy como puliendo y también voy como mezclando entre lo que tengo ya y qué pasa cuando echa un chiste y nadie se ríe hace hace un tiempo tuve alguien acá que está empezando en la comedia más más que comedias como monólogos ok y dice que bueno que ya una vez estuvo haciendo un chiste la estaba abriendo a alguien y nadie se rió eso es horrible pero yo creo que la lo noble de la comedia es que aprendes a entender que eso es parte de claro como la yo siento que la primera vez que te va mal es la peor cosa que te ha pasado ya después entiendes que es parte de la chamba o sea como que mi primera peor noche fue en venezuela el papel se me mojó yo no podía leer me arreché y le grité un tipo y que tú no es que estoy nerviosa cállate porque no se deja o sea y ya y como que no no fue horrible porque te pido disculpas si tú sigues ahí perdón que te mandé a callar el peor día estándote mi vida pero después que te vas de la tarima le pierde full miedo claro como todo no totalmente siento que es como que uno le pierde mucho miedo al fracaso en estando muy rápido porque es como mira esta noche fue horrible y en ese mismo teatro en dos semanas puede ser la mejor noche de tu vida que la gente se pare aplaudirte claro entonces empiezas como a tenerle mucho menos miedo a eso por ejemplo ahorita me pasó en venezuela me presenté me está viendo súper súper bien pero yo tenía mucho dolor de garganta por todas las presentaciones ok y también el estando es como un tema de ego no tú estás ahí te gusta te están aplaudiendo riendo y yo solté dije como que me quedaba me dijeron y dije que sabes pero no me quiero bajar ya estoy lista muchas gracias ya y como que al final yo estaba cero yo estaba como comediantes de un circuito no era sólo yo y como que aprendes a decir que hay sabes que ahora quien diga que no fue mi mejor noche está bien yo me quiero ir estoy cansada ya y aprender saber también cuando es el momento bajarse me parece que también es importante sí que pasa mucho que en yo yo estaba con comediantes que me han invitado a circuitos y me dicen mira pero porfa cumple con el horario yo como que claro o sea con el tiempo que te dan claro pero hay comediantes que no que se engolosinan y se mantienen en la tarima por un tema de ego yo estoy aquí y si la gente está riendo y aquí y yo me quedo aquí siempre y eso es una hija de puta a mí me parece una hija de puta pues como volver a mirar del circuito porque estás conectada con la vaina y estás tripeando si eso no bueno eso falta una gente que no es puntual y que no respeta el tiempo de los demás bueno me estaba diciendo que tu hermana entonces es comediante o sea que es una cosa de familia si tienes más hermanos no somos solamente dos y ella donde vive bueno mi hermano ahorita está en venezuela pero vive aquí normal que ya está ahorita tiene meses en venezuela esperando su visa de esos procesos infinitos pero vive aquí en miami o sea que hacen comedias juntas no hemos hecho hemos hecho estado en circuitos juntas y hemos hosteado juntas pero queremos empezar queremos hacer un show juntas que sería increíble porque además creo que es algo particular dos hermanas que hacen tanto pero súper particular y nuestras comedias aunque se parecen son muy diferentes entonces una cosa yo me estoy haciendo aquí una cosa que no está quedando tan bien pero si tú cierras los ojos un poquito y volteas la cabeza y volteas así y las sacudes yo creo que puedes entender lo que yo estoy tratando de hacer yo tengo un divo que busqué en pinterest y este es como el primo se conocen pero no que tú digas el primo que es hijo de dos primos el hijo que es hijo de dos primos que no crecieron juntos claro claro o sea se ahí va ahí vamos no y le he metido el dedo varias veces eso me pasa cada vez que quiero pintar con con acrílicos pero que me colapsé un momento pensé que no estaban aquí y no pasa nada yo sé que hay un camino hay un camino funcionará yo estoy creyendo creyendo en el proceso bueno hablando de creer en el proceso tú crees en manifesting sabes que yo por un tiempo pensé que no creía pero luego me he dado cuenta que la base de todo lo que hago es creer en eso yo soy muy o sea porque yo siempre decía mira yo lo merezco sabes yo estoy hecha para eso lo sé y ahorita me creo que he aprendido que lo soy y que no lo sabía como que sí creo full en que si algo es para ti no hay ni que te quites ni que te pongas claro y estaba como si como entendiendo más ese proceso y tripeándome lo más pero sí creo que soy manifesting la verdad sí ok porque al final eso es parte de o sea qué sé yo yo no tampoco lo tengo demasiado claro pero si no trabajas y no crees en lo que tú mismo estás haciendo pues obviamente no lo vas a conseguir no no totalmente y además yo ahí siento que es importante como en todo proceso artístico o creativo creerte merecedor sabes como que siento que uno está esperando y que bueno vamos a ver si funciona si no sé qué este a veces que molesta cuando la gente tiene un proyecto y es como bueno aquí está mi podcast no es no es mucho pero es trabajo honesto que con quién coño te va a querer seguir si tú estás ahí no exactamente tú dijiste mira este es mi estudio mira ven este es mi proyecto y lo hago con toda la buena intención y por supuesto que siempre hay áreas de mejora pero claro pero yo creo que si tú no crees en tu vaina es como todo no hay manera bueno también has estado hablando sobre el positivismo tóxico no si es algo que te escuché por ahí que yo siento que es que viene como muy de la idea que de la gente que es como si dios quiere todo es perfecto yo como que no si no pero las cosas hay que trabajarlas o sea de nada te sirve manifestar si si no estás haciendo nada por ello no puedes manifestar mucha plata pero si estás dando tu caso hacerla triste sí exacto yo puedo yo puedo yo puedo pero yo lo estás haciendo y además sabes que me molesta del del positivismo tóxico lo que más me la di ya es el tema emocional como que no estés triste no no yo quiero estar triste o sea yo quiero en este momento yo quiero estar muy muy triste y quiero vivir mi triste hace un rato pues claro vivirla no y sentirla y y como que dejar de tener eso no los sentimientos no son malos o bueno sabes como que que tú sientas rabia bueno no te hundas en tu rabia ni cometas una locura por tu rabia pero está bien que tú estés arrecha pues o sea yo creo que ahí es donde lo que más me la di ya el del positivismo tóxico es eso sabes el bueno lo que pasa es que también estamos en todo lo que es las redes sociales y vivir en un mundo de redes sociales es muy difícil porque la vida parece perfecta totalmente y nos gusta seguir a gente que es bonito claro que es aesthetic esa es la palabra la nueva palabra todo es aesthetic entonces es todo es bonito hasta la tristeza es bonita entonces bueno es difícil tú que vives en redes sociales sabrás que te consigues con cualquier cantidad de cosas sí y no te pasa que creo que yo he visto contenido y tu contenido también es full wholesome y que la gente agradece unas cosas que a ti te parecen tan claro es como vamos que seas sincera y yo como que pero es que la gente quería ser sincera pues sí 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 aunque cuentes las cosas así que te abras o que muestres una vez bueno porque yo pasé por una situación hace poco entonces he sido bastante bueno no ha sido tan abierta pero digamos que hemos mostrado por ejemplo cuando posteé fotos llorando la gente que guau que bueno que te muestres así y que bueno humana es normal es normal que haya llorado no acabo de pasar por una situación bastante difícil en mi vida claro y y y es eso como que ese tipo de cosas también me pasa que no sé capaz te pasa también el tema de que la gente te escribe y te cuente cosas de su vida que tú y que mierda porque porque estoy recibiendo esta información bueno y tú utilizas el informe o sea utilizas esas cuentas de la gente en tu comedia sí siempre siempre o sea y de hecho hay 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 en nuestra nuestro show de venezuela había un voice actitud de un chamo que se volvió el ojo y dijo cualquier cantidad de cosas y no mostramos su cara ni nada pero si es como mira este es un contenido que tú me estás dando pues claro pero lo estás poniendo en internet o sea yo por un lado cuando la gente hace eso digo mierda que locura que me estás confiando esto pero también como que qué lindo no y también pensar que esa persona probablemente no tiene que otra persona decirle eso bueno es que también el internet te permite primero no mostrar la cara claro que es maravilloso contar las cosas y mostrar la cara y contarle las cosas a alguien que no te conoce entonces si te juzga o no no importa claro y también o sea es como que bueno si me juzgan la verdad es que me da igual porque porque más nunca te voy a ver y uno también escoge a quien contarle las cosas totalmente entonces voy a contárselo a esta persona que yo creo que va a estar de acuerdo conmigo sí totalmente eso es como tu amiga que tiene un novio y no le cuentan a la otra y tú que claro porque sabes que esa te claro te va a cagüetear tú le dices a quien a quien te va a decir claro amiga sigue con él claro que siento que eso pasa también cuando la gente termina es como que merica pero cómo se veía tan perfecto y que no porque yo no te he contado todo lo malo bueno pero ahora es lo que te dice que por fin te terminaste era horrible porque no me lo dijiste antes no de verdad o me lo vas a decir ahorita pero es que también ahí yo creo que es demasiado candela hablarle a alguien de la relación en la que está porque es como no porque si no terminan te fregaste por el coño bueno a mí cuando yo estaba pensando si alguien termina con alguien yo espero que yo escucho a la persona la escucho el apoyo pues yo no digo nada hasta que yo no veo que eso es muy oficial porque luego vuelven y tú quedas como qué bolas y ella fue la que te dijo cuando terminamos que yo era un huevo ajá exactamente sí y pasa mucho sí 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 bueno está la gente que te cuenta las cosas bonitas y que te agradecen y luego está la gente que te odian en internet sabes que yo no sé por qué yo bueno yo recibo mucho odio en twitter ajá pero bueno o sea a ver como que creo que para eso es ¿no? claro para que te odie y ya y antes no era así o sea yo antes amaba twitter ah yo no sí que yo nunca ok pero se fue como volviendo una cosa muy loca pero en DM no suelo recibir odio tú sí recibes full odio en DM no no la verdad es que no recibo pero sí sé que hay mucha cultura del cancel culture y que la gente se arrecha y la gente que o sea más allá que odio es opiniones muchas opiniones la gente tiene muchas opiniones sobre mi vida personal entonces es como bueno yo vi sabes que tú y yo nos hacemos las cejas con ácido ok y vi que subió el video y la gente porque ellas hacen las cejas así y yo como que pero que coño te importa o sea sí de verdad monten un arroz queradillo o sea vayan a montar un arroz queradillo yo no entiendo porque además yo digo habrá algo más ajeno a mí que tus cejas o sea como que no se me ocurre nada que me pueda saber más a culo que tus cejas exacto que me pueda afectar menos claro o sea y si te gustan te las tripeas y además bueno y eso con mis cejas y así con mi vida personal ah claro porque hiciste eso porque tomaste esa decisión o porque no nos estás compartiendo tal o cual cosa y tú dices bueno porque no quiero ¿te parece suficiente? o sea o tengo que tener una mejor razón porque tú ahorita tú tuviste una relación súper pública y tú ahorita que tienes otra sientes que la vas a tener menos pública sí claro sí verdad es que yo siento es que yo siento yo nunca he tenido una relación pública pero yo siento que yo creo que tampoco lo haría es que siento que aunque venga a un buen sitio estás abriendo un es complicado y es y no estoy o sea yo no estoy arrepentida claro no claro pero pero sí fue una pela y sigue siendo una pela y y bueno no estoy ya lo pasé ya lo viví ya aprendí sería estúpido a mi parte no no cambiar claro entonces es como bueno sí sí y qué chimo porque hay mucha gente que dice coño hemos aprendido mucho y quiero seguir sabiendo y aprendiendo de ti pero bueno como dicen siempre pagamos todos juntos por pecadores sí no todo es que siento que es muy arrecho porque hasta que o sea hay un punto la gente tiene muchas opiniones y hasta qué punto puede no afectarte en absoluto en una relación sabes como que bueno y en tu vida o sea porque también uno es humano ¿no? entonces tú me agarras un día de buen humor y no me importa lo que me estás diciendo pero y el día que me agarras de mal humor o triste o deprimida o qué sé yo con un problema familiar o lo que sea ese día me va a afectar tu comentario yo tuve una señora que una vez me escribió diciéndome por qué Santiago con el que hago el podcast era un imbécil pero te preguntó a ti que por qué era un imbécil que por qué yo estaba con él que él me humillaba un testamento loquísimo y muchas veces uno no contesta pero esta vez me arreché porque porque te agarró un día exacto me agarró un día en el que yo tenía ganas de arrecharme y quejarme bueno y quien te dice a ti que la tipa me dice me parece muy poco profesional que tú respondas esto ¿qué? esto es como una caja de sugerencias no señora yo no estoy escribiéndote para que tú me respondas o sea tienes que buscar qué hacer yo como que tú me estás insultando sí, sí eso es típico cuando te dicen no pero no te reches no y ayer hice hice unos hice un live y estoy contando que bueno que estoy sumamente cansada que fueron semanas en las que hice más de 30 pautas o sea fue horrible estuve muy feliz pero bueno muy cansada pues y una chapa así tienes que hacer algo las ojeras que tienes y tal y yo como que me arreché y le digo pero tú sí o sea porque tú le decís eso a la gente que no tengo espejo no te lo tomas personal o sea simplemente estoy respondiendo lo que estás diciendo y yo como que sí yo algo que tú estás diciendo pero es como al final pero hay maneras de decir las cosas y el problema es que el sentido común no es tan común no es el menos común entonces bueno lo que para ti es normal para otra persona quizás no lo es y ella te lo que ese es el problema que la gente la mayoría de las veces viene de un buen lugar o sabes ellos te lo están diciendo con buena intención pero bueno tu buena intención me caga como una patada en el culo y no me encanta y además como yo desde chiquita he sido muy ay Eugenia si es antipática porque le decía a mi tía no me hables así o sea yo era como que siempre he sido como muy de poner límites desde muy chiquita ok entonces es como que mira si yo a mi tía que viene y me dice gorda le digo cállate tú crees que yo de que no te conozco no te lo voy a decir estás equivocada porque además eso ha sido un tema importante en tu vida el tema del sobrepeso sí fue durante mucho yo fui como gordita toda mi infancia ok que no o sea siento que yo empecé a entender que era un problema cuando como en bachillerato que me empezaron a gustar sabes los carajos ajá y empecé a entender que yo simplemente no estaba en el juego como que yo era la amiga de preséntame a alguien y creo que es algo que además eras graciosa claro y además era sobre graciosa porque bueno si a estos tipos yo no les gusto será mejor que les dé risa claro entonces es un un mecanismo de defensa super candela claro porque poco o sea y me di cuenta de eso en tiktok de grande el ser la amiga que nadie o sea ser la chama que ay cuadrame a tu amiga ok que tú dices ay si no importa pero crecer más en esa época que estás toda buscando todo esto y claro como que claro claro perfecta si o sea dicen invito a una amiga y yo sé que yo no soy la amiga que querían invitarme ok wow muy loco muy muy loco eso y se llama el concepto en tiktok le dicen como que la amiga que no eligen una cosa así y es súper re hecho porque yo nunca lo veía como wow no sabía que eso era es que yo no estoy en tiktok digo en twitter ah no se fue en tiktok dije twitter pero era tiktok no no dijiste twitter ah pero era tiktok ah pero era tiktok era tiktok era tiktok ah bueno pero el algoritmo es es un tema el algoritmo es un tema si tienes mucho tipo bueno tú eres tú eres como cuál es tú gen c yo soy 96 entonces estoy como que entre gen c y la línea entre gen c y millenial y millenial nah tú no eres millenial yo me considero mucho más gen c la verdad claro si verdad si yo soy millenial tú eres millenial claro yo soy si yo soy millenial pero si son son o sea son esas cosas que uno se identifica con algunas cosas y otras que definitivamente estamos bastante lejanas y yo creo que lo arrecho de eso es como que estar bien con estar sabes no es como que no yo tengo que ser homofóbico soy gen x es como no hijo de puta sabes como que está bien tomar de cada generación claro no por supuesto no existen los absolutos o eso es lo que yo creo exacto que siento que hay gente que se tapa con eso y dice no bueno pero es que si yo soy esta es como que no coño si no ni un poquito tienes todo el derecho de elegir y cambiar ¿cómo va tu dibujo? creo que creo que tiene un camino o sea 100% creo que lo va a lograr porque estoy haciendo la base y creo que lo hice como desordenado pero creo que sí ok yo creo que o sea el mío este mejoró no te voy a decir que no mejoró pero bueno tiene textura y tiene movimiento yo creo que yo creo que les va a gustar yo creo que les va a gustar yo creo que porque lo que pasa es que es como una pinta o sea ¿te digo algo o no? sí claro ok es como un paisaje entonces como que me puse a analizar la vaina y me puse como a hacer la base ahorita que voy con los detalles creo que sí puede ah eso es algo que pasa mucho que haces la base y no se entiende y luego cuando le haces los detalles dices ah pero si te das por vencida antes de que llegas a los detalles entonces exacto creo que sí puedo lograr un algo mira hablando un poco sobre la comedia como parte de tu vida personal que estabas diciendo que era como tu mecanismo de defensa sí lo fue ¿sigue siendo? creo que ya no tanto porque lo he trabajado mucho en terapia ok ok yo era como ¿hasta terapia? sí qué bonito amamos terapia amamos la terapia vayan a terapia por favor todos vayan a terapia yo la dejé tres meses y o sea hay gente que la deja y vuelve yo siento que para mí ajá para mi proceso y uno que está como tanto al ojo público y tal yo no la volvería a dejar bueno lo que pasa es que yo creo que también en algunos casos muchas veces se convierte en un en una como una muletilla claro entonces yo creo que dejarla de vez en cuando para ver cómo te va en la vida real exacto ver cuáles son las herramientas nuevas que necesitas aprender cosas nuevas y luego volver a terapia a los dos o tres meses y decir ok esto ya lo aprendí esto no lo aprendí porque hay muchas veces que tú no sabes que algo te 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 gallicatillea intriga exacto hasta que no lo vuelves a ver si no ya no superé eso y de repente resulta que te viene algo y te vuelve a tumbar exacto y a mí mi terapeuta me dijo como que mira quizás ahorita no tienes una pregunta vete un ratito y va a aparecer una pregunta va a aparecer exacto tráeme preguntas exacto como que pero también creo que eso depende no soy súper ajena pero creo que como que depende del tipo de terapia que hagas hay una que es como de dejar otra que no no sé bueno como todo en la vida pero yo siento que ajá me estabas contando de la comedia y si es un exacto yo siento que lo he dejado de ver como un o sea yo antes como que aligeraba mucho mis sentimientos en chiste como que ajá bueno acuérdate que yo soy pendejada ok y ahorita es como que soy súper piqui con eso ok de hecho cuando alguien me dice que bueno vas a pensar que es tonto yo soy como que no no vas a pensar que es tonto tus sentimientos son valios en un momento como que estás hippie con el peo de no entonces creo que poco a poco he ido logrando que no sea tan tan mi método mi mecanismo de defensa pero cuando estoy o sea por ejemplo soy de las que se puede reír en momentos que no me quiero reír ajá y hacer chistecitos que digo como que no sé por qué hice ese chiste perdón o sea es como que has metido la pata si yo yo me porque yo me río en los funerales siempre tú me dices que se murió alguien y me voy a reír y es horrible no yo en funerales me he reído pero además soy muy como o sea sí siento que de todo se puede hacer chiste pero quizás no en cualquier momento entonces es como bueno igual terminaste con ese pabudo que va mis amigas y que no no es que estoy llorando y que ay verdad estamos tristes estamos tristes se me voy a olvidar ok ok eso sí y has perdido amigos por el por los chistes eh siento que los amigos que perdí no he sido amigos sino que gente que igual no era amiga mía sabes como que por ejemplo yo he hecho un cuento de yo estuve en Moon y un chamo en Moon que era wow que era yo soy todos los clichés caraqueños Moon gaitas todas los clichés caraqueños acabas de desbloquear unas memorias que nada bueno entonces yo conté una vaina estábamos en un episodio sobre colegio y conté algo en que este chamo fue un bobo pues y el chamo me escribió yo como que mira o sea tú nunca has estado en mi vida eso ofendió sí 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 por un chiste que tú hiciste años después contando una cosa sí yo como que wow como que formalmente perdí a alguien pero lo tenía coño no exacto ¿dónde está el rojo? aquí han sido como más cosas así pero del día a día me ha pasado que amigos me dicen y que no sé si hablaste de mí y yo como que mira no si eso te parece que es sobre ti bueno y ahora me digo estoy trabajando tipo lo siento ok o sea que si has tenido un poquito esos esos la gente tiene como miedo la gente tiene miedo de contarte cosas o sea yo tendría miedo de contarte cosas porque las vas a contar en un stand up no sabes que me pasa que la mayoría de mis amigas de las que más cuento se lo tripean demasiado ok o sea por ejemplo Tina es mi mejor amiga es un personaje en niveladillo es que yo veo en presentaciones en vivo digo ¿saben quién es Tina? y todos se ríen como que Tina y Tina más bien dice bueno eso lo puedes contar eso lo puedes contar eso está bueno eso está bueno porque su vida es un desastre entonces como que si le gusta pero creo que la gente que no le gusta es más como gente con la que no tengo confianza claro como pero además también poco yo a contar algo heavy sabes yo hago chistecitos porque no es y que sabes que es la mamá de Cristina sabes como que coña un poquito de porfa bueno no sé marico no nunca sabe que la gente se enfrenta por cosas muy extrañas no no la gente nació para ofenderse y nunca te han cancelado no joda me han cancelado como 7 veces ¿por qué te han cancelado? mira una vez me cancelaron porque dije que no me gustaba la pasta seca eso fue yo tuve que pedir disculpas ¿qué? que a mí no me gustaba la pasta seca porque mi mamá no me quería y nunca me llevaba a comer una buena pasta seca que la pasta seca era parte del venezolano que como yo decir eso a mí no me gusta la pasta seca y me pueden cancelar por eso si quieren que cancelen a ti a mí ya me han cancelado por eso a ti si te gusta ya aprendiste que no no ya pero fue una locura bueno y fui Trending Topic en Venezuela 5 días por quejarme a mí durante mucho tiempo me escribían muchas lesbianas ok y yo soy lesbiana ok y yo aclaré en el video que yo sabía que no eran todas pero que coño que estaba a la de ya porque yo decía como que por qué si criticamos a un hombre que te manda fotos desnudo y te va o sea porque hay más permisividad si hay y es horrible bueno y que bolas tienes tú homofóbica de mierda y yo como que no yo estoy ojo lo hice de una manera muy desesperada y el video pues tuve tuve un mejor delivery sin duda ok pero la raíz de eso no y la raíz de eso era que yo estaba reclamando un acoso sabes como que bueno eso fue Trending Topic ONGs ¿qué? una ONG venezolana ahí publicó un artículo sobre mí no no que yo iba a ir al Pride de Venezuela porque en verdad me parece muy cool y soy súper aliado y no fui porque me van a linchar chavo la gente está muy loca y me mandaron DMs explicándome cómo me iban a matar o sea ¿qué? sí 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 entonces aparte en medio de todo esto me decían que que yo era lesbiana entonces como que me insultaban que estabas en el clóset exacto como que para que yo no sea homofóbica me estás usando lesbiana como insulto cosa que es un poco contradictoria ok y nada eso fue una locura pero sí me han cancelado mucho pero yo ahorita creo que no me importa claro que eso también uno como que le da quizás bueno no sé a mí no lo quiero decir pero a mí no me han cancelado todavía la primera vez pero sí me han caído a gritos y me han se han molestado conmigo pero ay yo no tengo muchas cosas que hacer vayan a montar un arroz como dijiste como dijiste tú sí 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 yo ojo sí siento que es un tema emocional súper cabilla porque tú empiezas a sentir que todo el mundo está hablando de eso sí 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 y eso sí me ha pasado y la realidad es que no sabes como que el mundo es bastante grande yo decía yo voy a Publix y iba a ser como cuando Messi fue o sea me van a caer en sí y fue como no está pasando solo en Twitter no está pasando más nada claro claro y esa gente mañana tiene que ir al colegio al trabajo y ya está sí 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 y como que algo que yo he entendido de esas canceladas es que es gente que es infeliz con su vida y tú simplemente y tú simplemente eres una piedra en ese camino de infelicidad que ellos tienen claro no es que te odien a Cristina o a Eugenia es que odio vivir odio mi trabajo odio como me trata mi esposo y tú te me atravesaste en el mil en el sinfín de cosas que quiero insultar odio y necesito odiar algo que no no es mi esposo porque mi esposo no me lo puede sacar encima exacto entonces como que lo he visto desde que lo veo desde ahí lo como que lo he aprendido a procesar mucho mejor pero fue horrible o sea que te cancelen es horribilísimo y me cancelaron desde el día de mi cumpleaños hasta yo cumplí el 5 de julio hasta mediados de agosto yo estaba recibiendo insultos hasta que empecé a bloquear gente y yo tengo bloqueadas 800 personas y hasta en septiembre me seguían llegando insultos y nunca te he escrito a alguien diciéndote perdón desbloqueame porque eso me ha pasado y es maravilloso tengo gente de Patreon que tengo bloqueada y me dicen yo creo que te insulté en Twitter pero Eugenia nunca fue en serio y yo a Recha y también me ha escrito ¿y los desbloqueas? no ya pendejo tú bueno me he pasado con creadores de contenido ahorita que fue a Venezuela unos creadores que estaban conectados con el peo me dijeron para colaborar y les dije no porque yo a ti te parezco homofóbica claro eso no tiene sentido y la persona me pidió disculpas me pasó con una periodista que también estuvo metida en el rollo me mandó un DM y me dijo disculpa yo estaba pasando por muchas cosas y yo ni le respondí fue como que mira porque yo he pasado por muchas cosas y nunca eso nunca me ha llevado a insultar a gente por la gente no y además que realmente la gente no se da cuenta lo duro y que eso te afecta claro o sea porque que una persona te escriba algo pero la gente no tiene ni idea del efecto bola de nieve que implica que cientos de personas te estén deseando la muerte y más cuando es muy loco donde me pega más cuando es una persona del medio porque es como que tú sabes el impacto que tiene tu palabra si es una señora que tiene tres seguidores y un sueño bueno no importa de qué pero si es una persona un periodista otro creador de contenido que se monta en la ola tú dices eres un irresponsable claro porque si yo insulto si yo Eugenio insulto a Cristina y doy base para eso yo sé que yo voy a lograr que hay más gente que te insulte si exactamente tú tienes idea de tu impacto si 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 entonces ahí me parece como una super irresponsabilidad mira el bebé esto bien tú eso bien yo yo mientras o sea yo le empiezo a arreglar y le empiezo a cagar y le empiezo a arreglar y le empiezo a cagar pero la vida exactamente es un ciclo es un ciclo bueno ya pronto vamos a bueno ya pronto hablando de Patreon ya pronto nos vamos a ir a Patreon amo pero siento que me distraigo pintando entonces hablo como así pero yo lo estoy intentando eso eso pasa te vas distrayendo y y de repente nos pasó con alguien que nos contó un par de cosas extras y después me distraje demasiado puedes por favor quitar eso del yo no quería contarte eso que estaba pintando feliz bueno hubo unas veces que se los o sea cuando viene alguien que es como amiga mía le digo piensa que estamos pintando estamos en la sala de mi casa todo eso pero que estamos en un podcast pues ay perdón perrito tienes a los perros abajo y creo que hay un perrito que nos está perfumando la existencia no sé si te llegó estoy un poco tapada así que él está cubierto no pasaba absolutamente nada nunca sabremos cuál de los dos fue pero aquí está tranquilo fue que se me cae el lápiz el pincel que digo pero ay pero el cielo me quedó como verde ahorita que ahora que lo ves bien sí porque yo decí usar el mismo pincel verga ah bueno ahí tienes bastante pinceles así que por eso no me voy a disculpar y que eso ya quedó en ti eso es libertad creativa le dicen para que sepas para que sepas no tú dices que fue a propósito eso es lo bueno de los dibujos sí que todo esto está calculado mira y que viene ahora gira por latinoamérica con el podcast what para dónde vas queremos ir a bueno no quiero decir bueno lo puedo decir los países pero no están las ciudades queremos ir a Colombia Argentina o sea queremos ir es que todavía no están confirmados no ok están por confirmarse argentina chile panamá y bueno personales quiero empezar a ser mi unipersonal y me gustaría ¿qué significa eso? hacer una hora de stand up yo sola ok wow ok nunca has hecho un stand up solo donde la gente va a verte a ti no porque ese era mi gran miedo ok y ya dije ok puedes empezar a ponerte un par de pelotas y hacerlo ok y estoy como que en ese proceso que debería para antes de mediados de años debería como que comenzar con eso bueno eso me parece increíble cuando tenga ¿qué color le falta esto? verde ¿y ellos ven tu dibujo? no me lo estaba preguntando a mí en voz alta sorry y si lo vieran tampoco me podrían responder claro wow tiene ayuda tengo aquí un micrófono aquí un audífono y la gente me está y estamos en live estamos en live exactamente no vale pero algún día a lo mejor podemos hacer para pecho un live yo sé que mucha gente lo hace nosotros no lo hemos hecho pero me parece que podría estar cool si bueno entonces estás trabajando en tu en tu stand up sola aquí en Miami ¿lo quieres hacer? quiero hacer en Miami pero quiero girar por Venezuela ok porque queremos girar después con el podcast por Venezuela ajá porque ahorita nada más estuviste en Caracas en Caracas ok tuvimos cuatro funciones en Caracas pero me gustaría como que entender un poco cómo es el girar ¿no? claro claro porque nunca lo has hecho no y menos en Venezuela que si sé que el tema país puede ser como un yo no entiendo nada de ese país ya la verdad ser honesta no la gente que está allá tampoco lo tiene así que no te preocupes a mí me dijeron que cuando vayas a Venezuela vas a entender cómo funcionan los bolívares he ido cuatro veces y no lo entiendo los bolívares no existen o sea en mi mente quiero decir si existen claro pero en las de allá tampoco ok no te preocupes nadie entiende todo el mundo está improvisando pero es algo muy lindo claro estamos todos flotando ¿no? exacto pero pero sí gente que ha girado por el país me dice que es medio tema los lugares bueno no sé si hay lujo vaina entonces como que bueno eso me han dicho que de hecho hay mucho lujo sí 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 pero tienes que como que tener muy claro a dónde ir qué hacer con quién contactar entonces bueno quiero hacer eso y luego queremos girar también por Estados Unidos ok y también me gustaría hacer tenemos mucha gente bueno aparte de ni me la diga es yo tenemos gente en Nueva York vaina en Texas hay un montón claro entonces por ahí ir como bueno exacto en donde estamos los venezolanos por todos lados por ahí irme y luego ir viendo coñorito si la cagué ya se te nos está acabando el tiempo así que arréglalo Dios pero es que me fui tú fui muy ambiciosa yo pensé que iba a tener más tiempo Dios bueno te puedo dar un poquito más de tiempo si me das a mí me gusta pedirle siempre a nuestros invitados que nos den algún tipo de consejo algo que hayas aprendido en tu vida y que le puedas recomendar a nuestra maravillosa audiencia ok yo creo que mi consejo es que seas muy terco con lo que quieres hacer y si realmente sientes que lo puedes hacer investiga trata hazlo cuando nosotros empezamos el podcast ya habían muchos ¿no? y aquí estamos y no hay muchos entonces como que no es que la percepción de la gente o de ti mismo y tus inseguridades no te van a hacer lo que quieres si tú quieres hacer algo hazlo y hazlo con miedo no esperas que se te quite el miedo el miedo no se quita tienes que hacerlo con miedo cuando ustedes empezaron el podcast tenían la intención de que fuera tan grande y tan exitoso como es o era como un proyectico creo que siempre lo vimos siempre supimos que podía ser algo grande de hecho me acuerdo que estábamos haciendo el concepto dijimos y que bueno y esto podría estar bien en vivo y eso dijimos y que en vivo y fuimos como bueno seguramente se llega en vivo entonces como que siempre soñamos grande nunca supimos cuánto tiempo iba a durar creo que eso fue lo impresionante como la velocidad que todo pasó ok pero siempre tuvimos como la idea que fuese algo que iba a ir más allá eso es importante que es un poquito lo que estábamos hablando al principio de manifesting total creer en tus cosas y no pensar la idea de que hay mucho de cada cosa creo que es algo como muy ochentoso como el rey del pop pero realmente o sea que alguien vea tu podcast no sé que no vean el mío sabes como que no y es que es una de las cosas que o sea que necesitamos demasiado contenido y demasiadas de demasiadas cosas o sea ¿cuántas marcas de mayonesa hay? claro y eso no significa que nada entonces yo creo que eso si quieres crear o quieres hacer hazlo y también como yo estudié marketing y yo por un momento diría que no una agencia y no sé qué o estudié marketing y PR y ahorita pienso en eso y me puedo vomitar encima entonces como que si tú te ves todo tu día en una oficina porque es lo que quieres hacer hazlo claro y también como hay gente que le gusta eso claro y hay gente que también es como que hay que emprender no hay que emprender si tú quieres hacerlo sí si no no sí emprenderlo para todo el mundo eso se puso como de moda y de repente la gente empezó a emprender 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 y de repente se dieron cuenta que emprender es una pela totalmente y hay quien prefiere tener su 15 y 30 y su último y sus vocaciones y eso está bien como que lo que te hace feliz a ti es lo que está bien exactamente que no se daña a nadie eso es lo que está bien ese es mi mensaje largo de consejo estuvo muy bueno este consejo ¿estás listo para mostrarme tu dibujo? bueno porque ahorita nos vamos a ir a Patreon donde vamos a seguir hablando pero no vamos a seguir pintando bueno o sea es que fui muy ambiciosa a ver quiero verlo o sea era como un pero eso está muy bonito pero está a medias o sea le faltó le faltaban como 4 horas le faltó o sea quiero que veas el dibujo que había buscado fui muy ambiciosa te voy a decir que no te falta tanto lo que pasa es que tienes que parar que eso se te seque y le metes marcador ah claro eso es lo que pasa bueno pero te lo dejo igual bueno está bien ahora estás lista para ver el mío sí a ver ay por un paramba esto es para les he lanzado todo besitos ok a ver el tuyo ajá ya va que no quiero ey el tuyo está muy cool está muy muy cool tengo que decir que lo quería hacer con acuarelas y tuve un momento de colapso en el que no encontraba las acuarelas que por cierto las tengo aquí al frente pero no las vi y tuve que hacerlo con acrílicos y les voy a decir una cosa que les digo cada vez que grabo y es que el acrílico no es mi amigo ok pero si está cool pero es una sonrisa no por el caso no se entendía no si se entiende ah ok y tiene un diente roto si bueno y un poquito de chimó en uno pero está cool está cool gracias 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 bueno entonces estamos listas para irnos a Patreon a seguir conversando por allá pero bueno antes de eso nos vamos a despedir de nuestra audiencia maravillosa de aquí de YouTube que les agradezco enormemente que se hayan conectado que se hayan suscrito porque estoy segura que todos los que están ahí ya se suscribieron ya le dieron like y todas esas cosas y bueno para los que se quedan por acá nos vemos la semana que viene gracias 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 gracias